Ya se había expresado el porqué. Estás haciendo un proceso, ¿no? Pero bueno, si vas a traer a alguien mejor... ¡Pelote del disporo! ¡Qué cerca! Así le pegó de zurda. Así puso a volar a Machuca. Bonita estampa futbolística. Me parece que le pega... Justamente Liliana. Sí, 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 sí. Es que esa pierna educada de Potter es maravillosa, señora Lanza. Le pegó muy bien, cerquita del poste derecho de la arquera Machuca. Ahí está el viaje de la pelota y vean... ¡Uh! No sé si la rosa. ¡Uh! No sé si la rosa.